Yo digo que si a la mañana, yo digo que a mañanito a la mañana, no, o sea, digo que si se hubiera querido, yo se hubiera ido, claro, porque él sabe que eres hoy, sí, vamos a decirle que eres hoy, va a decir, no, es que hoy es sábado, señores, aquí estamos, y, pues vamos a ver si nuestro amigo, nuestro amigo Barba, si quiere ayudarse, si quiere estar bien, Buenas, ¿cómo andan? ¿Están durmiendo este baile, eh? ¿Están buenas las fiestas de ayer? ¿Qué barbas, cómo estás? ¿Cómo está? Eso. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted dice qué hay que hacer? ¿Qué será bueno y qué será prudente? ¿Qué será una buena propuesta? ¿Ah? A ver, dame la subida para ayudarle a... ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué estás? Aquí estamos. Muy bien, barbas. ¿Estás aquí visitándolo? Sí, está bien, ¿cómo está esto? ¿Le gusta que lo visite? ¿Cómo está, barbas? ¿Qué estamos, sir? ¿Qué estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué estás, sir? Aquí, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué estamos, y a ver si, pues, qué es lo que pasa? Para que usted sea con gusto, mejor allá llegue bañadito. ¿Ya están temprano? ¿Vamos? ¿Ya están temprano? ¿Ya temprano para que estén listos? Bañadito, a gusto. ¿Sabes qué es hoy? ¿Dónde? ¿Qué es hoy? Hoy es lunes. 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 ¿Y cuándo dijo que vinieramos? Lunes. Lunes. Pues, aquí estamos presentes. Palabras, palabras, irmón. ¡Eso! ¡Ay, yo! ¿Quieres que sepas que esos son los hombres y hombres? Y hombres, y hombres. ¿Y eso son los hombres, eh? ¿Están esperando, no? ¿Están esperando, Carlos? ¿Están esperando, Carlos? Yo iba a una amiga de la noche. ¿Ah, una amiga de la noche? ¿Está aquí de la noche a la venida? Ah, no, 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 temprano. No, quedamos que el lunes y el lunes aquí estamos. Aquí estamos. Las pertenencias, ¿quieres que te ayudemos a subir algo o no tienes nada? Es nomás lo que traes puesto. ¿Todo te robaron? Valiendo que eso. No ocupan nada. Ahí, ahí, ahí estamos nosotros todos. Todo, todo, ahí va a haber. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Señores, es un hombre que tiene palabra. Quedó que el lunes y el lunes... ¿Qué ha pasado? ¿Por aquí? ¿Qué ha pasado? Fíjate, fíjate lo que son las dos caras. Ajá. ¿Qué composta? Viejo. El barba, sí lo conoces. Además, él estaba contigo ahí. Va a irse a vivir a otro lugar mejor, a un centro de rehabilitación. ¿No quiere decir? ¿Qué dice? Ya luego dice. Ya luego, ya luego. No, es que el barba va a llegar ahí de jefe. Ah, claro. Llenó la solicitud de que de qué quieres el puesto y puso jefe. Jefe general. Jefe general, ¿ah, barbas? Vamos a que te aline en barbas, a que te arreglen la barba y todo el show. Así es. Y llegas ahí para que te bañes y todo el rollo. Sí, ahorita vamos a comer. Sí, ahorita vamos a cuarear bien, vamos a darte ropa. ¿Eso es un pato? Bueno, mujer, yo. No, de hecho, ahí no puedo usar zapatos, van a usar chanclas. ¿Canclas? Ok. ¿Con los barachitos? No, vamos a usar el área afuera ahí. Sí, no. Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sígueme, sígueme, vámonos. Dígale, dígale. ¿Qué pasa, barbas? No, 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 no. Dígale al tilico. Dígale, el tilico, la neta fue el que nos dijo, pues, que te echamos la mano y nosotros también, pues, cuando te vemos aquí, que también con gusto, porque, pues. Allá, todos también me echamos la mano, ya vamos. Pero dígale que ahorita que usted se va a quedar de puesto ahí de la puerta, también, vámonos. Dígale, sígueme, dígale. Dígale, sígueme, dígale. Dígale, sígueme, dígale. Dígale, sígueme. Vamos a ver el tonto ahorita, vámonos. Les habla el barbas, a ver. Vámonos. Hay promoción ahorita. Dígale. Dígale, sígueme, yo invito a todos. ¿Para la otra? ¿Qué para la otra, dicen? Ah, bueno. Vámonos. Vámonos, señores. Esos son hombres que tienen palabra. Esos son hombres que tienen palabra. Me siento muy contento de que a tomar su decisión. Ánimo.